Este es el Renault Zoe, una especie de Renault Clio con un aspecto algo más futurista y movido únicamente por un motor eléctrico de 88 caballos. Su precio, a partir de 14.750 euros, parece poco para un coche eléctrico, pero hay truco, así que vamos a empezar esta prueba viendo dónde está la trampa y tratando otros asuntos igual de escabrosos. El precio del Zoe, aparentemente bajo, se debe a que su batería es propiedad de Renault y nunca del cliente. Quien compra un Zoe se compromete a pagar una cuota mensual en concepto de alquiler de la citada batería. La cuantía depende de los kilómetros anuales y de los años de duración del contrato. Como mínimo son 49 euros al mes. De todos modos, hay rumores que indican que Renault no tardará mucho en ofrecer la posibilidad de comprar la batería, como hace Nissan con el Leaf. La susodicha batería está colocada debajo del habitáculo. Es de iones de litio, tiene una capacidad útil de 22 kWh y según el ciclo de homologación europeo da para recorrer 210 km. El cargador de esta batería se llama camaleón y está integrado en el propio coche. Se enchufa a la red eléctrica mediante un cable con conectores meneques en ambos extremos. El tiempo de carga depende de la potencia proporcionada por el puesto de recarga. Existe también un cable adaptador para conectar el vehículo a tomas de carga convencionales. Pero atención porque la cosa cambia a partir de marzo de 2015, momento en que Renault anuncia cambios en el sistema de propulsión. El Zoe de 2015 tiene un nuevo motor eléctrico, un 10% más pequeño que el anterior, y varios de los elementos del sistema eléctrico, entre ellos el cargador camaleón, se reagrupa en una caja de conexiones un 25% más pequeña que la anterior. Los resultados son, primero, el aumento de la autonomía homologada, que llega a 240 km, y segundo, la disminución de los tiempos de carga, que llega al 10% en el caso de las cargas a 3 kW. Otra cosa, la carga rápida a 43 kW deja de estar disponible. En cualquier caso, con el Zoe de antes de estas modificaciones, la autonomía real varía entre 120 y 140 km, haciendo una conducción normal por ciudad y sin renunciar a elementos de confort como la radio y el aire acondicionado. Con el aire desconectado, circulando por carreteras llanas y siendo muy suaves al frenar y al acelerar, es factible alcanzar 170-180 km. El salpicadero es muy parecido al del Clio, pero tiene una combinación de colores y de materiales que le da un toque más futurista. La instrumentación, completamente digital, refuerza la sensación de coche avanzado. Una instrumentación que, por cierto, tiene diferentes motivos gráficos, si bien Renault la habría hecho mucho mejor en hacerla más visible cuando el sol incide directamente sobre ella. Los ajustes de los materiales son, digamos, correctos, con partes mejor rematadas que otras. Al menos en este ejemplar las piezas no chirriaban cuando se pasaba sobre los baches, pero habría que ver qué sucede con el paso de los kilómetros. En cuanto a los materiales, si eres un fan de los plásticos de tacto blando, el Zoe te va a defraudar mucho porque no hay ni uno. Eso sí, hay un buen número de huecos en las puertas y en el salpicadero, como en un Clio, así que no hay queja en este apartado. Y una curiosidad, con el nivel de equipamiento Zen, la tela de los asientos tiene un tratamiento con teflón que repele el agua y otras manchas, con el fin de facilitar su limpieza. También con el nivel Zen se incluye un portapastillas de perfume para ambientar el habitáculo, con diferentes fragancias para diferentes gustos. El Zoe es 2 centímetros más largo y prácticamente igual de ancho que un Clio. Sin embargo, es 11 centímetros más alto, lo que no quiere decir que dentro haya más espacio hasta el techo. Al contrario, en las plazas traseras hay menos, y las personas que miden 1,80 o más lo tocarán con la cabeza. La razón, ya la hemos comentado antes, la batería ocupa toda la zona inferior del habitáculo. El espacio para las piernas es correcto para un coche de este tamaño, así como lo es la anchura, es decir, dos personas irán bien pero tres no. Además, el pasajero que vaya en el centro tampoco irá muy cómodo porque no cuenta con reposacabezas. Los que vayan sentados delante no tendrán ningún problema de espacio. Eso sí, irán en una posición más elevada que la de un Clio, muy parecido a cómo se va en un Captur. Ninguno de los asientos tiene regulación en altura ni del apoyo lumbar, solo en longitud y en inclinación del respaldo. Los reposacabezas tampoco se pueden regular porque están integrados en el respaldo. En general nos han parecido unos asientos cómodos aunque no sujetan especialmente bien el cuerpo en las curvas. El volante tiene ajuste en profundidad y altura, lo que ayuda a encontrar una postura de conducción cómoda. La parte baja es achatada y tiene los típicos controles de Renault para el manejo del control de velocidad y el sistema de órdenes vocales. Pasemos al maletero. Tiene un volumen de 338 litros, es decir, 30 más que el Clio. La ganancia se debe fundamentalmente a que el Zoe no tiene rueda de repuesto, sino un kit de reparación de pinchazos. Los respaldos de los asientos traseros se pueden abatir para incrementar el volumen de carga, aunque no están divididos en dos partes, sino que se abaten en bloque. Y esto no nos gusta porque inhabilita toda la fila trasera, algo que no ocurre con la típica división 60-40. Además, la superficie que queda con los respaldos abatidos no es plana, y el escalón, como se ve, es importante. ¿Veis? ¿Escucháis con qué suavidad y silencio rueda? Pues bien, así lo hacen la mayoría de los coches eléctricos actuales, así que esto no es ningún mérito para el Zoe. No hay motor de combustión que iguale el refinamiento de un eléctrico, al menos no en vehículos de 4 metros. Lo único comparable es otro coche eléctrico. Y, en este sentido, un BMW i3 es mejor, porque su motor suena aún menos y, en general, su sistema motoriz, que incluye además del motor, la transmisión y el sistema de recuperación de energía, produce menos ruido. Sí, sé que juega en otra liga por precio, pero por tamaño es parecido y, en cualquier caso, el i3 es mejor que el Zoe. No obstante, el Zoe es, como hemos dicho, un coche silencioso y muy agradable de conducir. Para que lo entendáis, es como conducir un Clio con el motor apagado, en caso de que esto fuera posible. Por eso, en ciudad los sonidos de la calle se perciben con mayor nitidez, ya que no hay ruido de un motor que los enmascare. En autopista, el ruido aerodinámico que se cuela dentro es correcto por volumen, aunque podría ser menor. La rapidez de respuesta del motor y la contundencia inicial con que lo hace permiten una conducción muy ágil y muy viva en ciudad. La inmediatez con que surgen los 88 caballos que genera hacen que el Zoe salga lanzado en los semáforos y que gane metros con rapidez para colarse en cualquier hueco o para incorporarse en una rotonda. Además, no existe interrupción de la fuerza de empuje porque no hay cambios de marcha. Tiene una transmisión con una única velocidad hacia delante y una velocidad hacia atrás. A partir de unos 60 km por hora, el brillo del motor decae considerablemente. Le cuesta llegar a 100 y no digamos ya a 120. Por tanto, en ciudad se siente como en casa, pero en autopista está claramente fuera de su zona de confort. Tiene dos sistemas para disminuir la velocidad. Uno, el sistema hidráulico convencional de frenos, y dos, el sistema que invierte el funcionamiento del motor eléctrico y lo hace funcionar como generador para cargar la batería. Habitualmente utiliza una combinación de ambos sistemas, aunque siempre dando prioridad al segundo para extender así lo máximo posible la autonomía. Otros elementos encaminados a alargar la autonomía son los neumáticos de baja resistencia, que han sido diseñados por Michelin en especial para este modelo, y el uso de una bomba de calor para el sistema de climatización, más eficiente que uno convencional. A pesar de todo ello, la preocupación con la que se conduce por el miedo a no llegar al destino, a llegar con los kilómetros justos para volver, o a llegar y no saber si habrá un punto de recarga que funcione, sigue estando presente. Estos miedos hacen que muchas veces se conduzca más lento de lo normal, por precaución, porque por ejemplo un acelerón supone reducir unos cuantos kilómetros la autonomía. También limita el uso del sistema de climatización, porque aunque tenga bomba de calor, este es quizá el elemento accesorio que mayor impacto tiene en la autonomía. Por eso, si hace frío, te aguantas el frío y te abrigas, o si hace calor y estás en ciudad, bajas las ventanillas y aguantas el sudor. Cierto es que si tu ruta diaria comprende unos 50-60 kilómetros y en el garaje tienes un enchufe asegurado, seguramente jamás experimentarás esta angustia, y utilices el Zoe sin preocupación y disfrutando de todas sus virtudes. Y es que, al fin y al cabo, la utilidad de los vehículos eléctricos hoy en día, y en concreto la del Zoe, la define cada uno en función de sus necesidades. Porque si te mueves en ciudad, la autonomía del Zoe te parece suficiente y tienes facilidad para acceder a puntos de carga, este Renault te va a ofrecer una conducción más suave y más relajada que cualquier otro utilitario con motor de combustión.